Vita Clinic es un centro de medicina estética y antienvejecimiento donde se parte de la base que la belleza es fiel reflejo del estado interior. Sobre cinco pilares fundamentales que son nutrición adecuada, actividad física, suplementos nutricionales, manejo del estrés y si es necesario terapia hormonal, se busca disminuir la edad interna de la persona. El bienestar del organismo se refleja en una apariencia más saludable y jovial. Cuando hay un proceso de envejecimiento natural que muchas veces es acelerado por los malos hábitos como fumar, exponerse demasiado al sol o alimentarse mal, en Vita Clinic cuentan con todas las herramientas técnicas y humanas para revertir los daños en la piel y musculatura. Su staff de profesionales de la salud está altamente capacitado para aplicar la más completa gama de tratamientos para rejuvenecer la piel de la manera más moderna y segura posible. En más de 400 metros construidos hay 10 boxes de atención y un pabellón, porque aquí también se realizan cirugías ambulatorias que pueden ir desde implantes de pelo a liposucciones con tecnología láser. En este sitio usted podrá conocer todos nuestros tratamientos en detalle para escoger con precisión lo que se ajuste más a sus necesidades. Lo importante es que si ingresa como paciente a Vita Clinic, siempre estará acompañado de estrictos controles médicos que avalan el prestigio logrado en 25 años de trayectoria. Vita Clinic. Salud y belleza en equilibrio.